Y en este punto comienza Valladolid Dialoga. Saben que en este programa hemos hablado de infinidad de temas relacionados con el COVID. En esta ocasión vamos a centrarnos en el empleo. Estamos ante los peores datos desde 2016 en cuanto a paro se refiere. Por ello una feria de empleo es importantísima y se va a realizar gracias al esfuerzo de la Universidad de Valladolid, de la UBA y también de la COE. Esta feria es una feria virtual, es decir, ya estamos llegando a lo que es el futuro. Vamos a ver cómo se va a desarrollar, cómo se pueden acceder los diferentes alumnos de la UBA y también incluso aquellos alumnos que hayan acabado el año pasado o años anteriores. Vamos a comentar esto y sobre todo el que no haya fuga de talento de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Qué importante es, qué importante es que ese talento se quede y haga crecer a la ciudad y, como decíamos, a toda la provincia de Valladolid. Esto es Valladolid Dialoga y comenzamos. Bueno y durante los próximos 30 minutos, muy buenas, con los contertulios vamos a estar hablando del tema del empleo y sobre todo de esa feria que se va a desarrollar y va a dar lugar, se va a dar lugar el próximo 10 de marzo. Apúntenlo todos los estudiantes de la UBA porque es un día que no se puede faltar. Es una cita virtual que ahora comentaremos, pero antes de nada vamos a empezar a saludar Ángel Martín, presidente de Comisión de Educación y Gestión y Conocimiento de la COE. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es una iniciativa que había que hacer, ¿no? Desde luego es una iniciativa que había que hacer porque es necesario conectar a los estudiantes de la UBA con el tejido empresarial de la zona, ¿no? Intentar contextualizar cuáles son las necesidades que tenemos aquí en nuestro territorio. Tenemos también a Cristina de la Rosa, vicepresidenta de Estudiantes de la UBA. Muy buenas. ¿Cómo van a acoger los estudiantes una feria que es online, que es virtual, que el COVID, digamos, que nos ha hecho adelantarnos 10 años, ¿no? Algo que veníamos planteando que iba a ser una forma de trabajar, iba a ser una forma de relacionarse, pero a día de hoy ya está aquí y va marcándonos el camino, ¿no? Efectivamente. Pues lo van a acoger muy bien. La verdad es que, para bien o para mal, desde marzo pasado, desde el marzo del 2020, han cambiado mucho nuestras formas de relacionarnos, nuestra forma de dar clase, de recibirla. Y esto es una fórmula más para poder realizar la feria, que en abril pasado no se pudo realizar de forma presencial y que se retoma en este momento de forma virtual. La confianza es máxima, ¿no? En este tipo de, en este proyecto. Sí. Un proyecto en el que se puede llegar a hacer sinergias tan importantes virtualmente como si fuera presencial. Sí. Siempre faltan, pues, esas chispas que da la presencia. Sí, ese momento, ¿no? Esa cercanía, claro. Y siempre los que damos clase y la hemos dado de forma presencial y ahora de forma virtual nos falta ese contacto muchas veces, pero también el esfuerzo de acercarse a pesar de la cámara, pues, logra romper las barreras. También saludamos a Marta Muelas. Buenas tardes. Responsable de Primer Ingenieros, de Recursos Humanos, de Primer Ingenieros. Vamos a plantear, ahora seguramente habrá ingenieros que estén viendo el programa y la pregunta que voy a hacer les consideran importantísima. Sí. ¿En qué se fija? ¿En qué os fijáis a la hora de ver a un futuro trabajador de vuestra empresa? Pues, el punto de partida siempre es la titulación, cuando estamos buscando un ingeniero o una ingeniera, pero siempre tenemos luego que ir más allá, buscamos unas competencias personales y profesionales que al final siempre están relacionadas y que son necesarios a la hora de integrarles a la organización y de desarrollar diferentes proyectos. Claro, muchas veces habrá quien esté diciendo, es que me ha salido fatal la entrevista, es que me pongo muy nervioso, no soy capaz, pero a lo mejor esa persona, a pesar de que se ponga tan nerviosa, luego desarrollaría el trabajo perfectamente. ¿Cómo sois capaces desde Recursos Humanos de analizar cuánto hay de nerviosismo y cuáles son las... lo que podría llegar a dar de sí? Claro, porque muchas veces un proceso de selección no es una entrevista puntual, que es una ocasión en la que sí que te puedes poner nervioso, como nos puede pasar a nosotros ahora, y decir cosas a lo mejor que no tenías preparadas y demás. Pero un proceso de selección es más continuo en el tiempo, que hay veces que la gente dice, llevo tres meses en un proceso de selección, por eso es porque en los diferentes momentos... Me comenta que no se te está escuchando. Enseguida vamos con ello, que nos interesa y mucho, vamos a ver si arreglan el micrófono y mientras tanto vamos saludando también a Andrea Juliana Román, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, Andrea, eres estudiante, alumna de la UBA de Marketing. Exacto. Bien, ¿qué consejo le darías para el próximo día 10 a los alumnos en plan de marketing, en plan de saberse vender? ¿Cómo se... un alumno cómo se puede vender? Pues, sinceramente, yo lo que más recomiendo es que sean ellos, porque al final lo que tengas tú, tus valores, tú ser como persona, aparte del currículum que tengas, es lo que más hace y lo que más llama a las empresas, en este caso, y, pues eso, básicamente que sean ellos y que den todo de lo que son y que lo expresen como son, básicamente. Pues, vamos, ahora enseguida vamos a ir entrando en materia y hablando de ello, pero antes de nada me gustaría que viéramos, conociéramos también las impresiones de Pilar Pérez, directora del Área de Empleo de la UBA. También nos habla al respecto de todo lo que estábamos comentando. La idea es dar un primer paso de acercamiento de dos mundos que están muy alejados entre sí, demasiado alejados, que son la universidad y la empresa y, además, la empresa local, y dar a conocer a todos nuestros estudiantes de todos los grados y perfiles que tenemos empresas y oportunidades laborales muy cerca de casa. En principio está programada para el día 10 de marzo, por la tarde, para que la gente pueda conectarse con más facilidad, no tenga clases, a las 5 de la tarde. Y entonces tenemos que agradecer, ahí tenemos Virtuba, que es un soporte que nos va a dar la plataforma digital para crear un escenario, un espacio digital donde empresas de Valladolid y estudiantes se puedan encontrar. Los alumnos podrán colgar sus currículums para que las empresas dispongan de ellos, las empresas podrán colgar su información, vídeos, folletos, etc., para que los alumnos dispongan de ello y luego vamos a crear, aparte de unas ponencias de algunas de las empresas, para que no sea tan largo y tan pesado para todos, vamos a hacer salas virtuales de encuentro particulares entre una empresa y alumnos interesados en ella para favorecer el networking. Hay puestos vacantes en Valladolid y en Castilla y León en general que no se cubren y hay alumnos que directamente buscan fuera de España o en Madrid o Barcelona sin tener conocimiento de lo que hay cerca. Entonces, hay de todos los perfiles, porque ahora mismo las empresas tampoco buscan unos perfiles concretos. En muchísimas empresas, por ejemplo, tipo Google, empresas tecnológicas, se están buscando filósofos o químicos, porque la clave no está tanto en las habilidades técnicas que tenéis, que son muy importantes, sino en las habilidades llamadas suaves o competencias transversales. Está abierto a todo tipo de perfiles, todo tipo de alumnado, de todas las edades, incluso vamos a animar a la gente de primero. Desde primero creemos que es muy importante ya tener objetivos y buscar la ampliabilidad e irte preparando desde entonces. ¡Qué maravilla, eh! Que Google va buscando filósofos. Es que muchas veces uno no sabe, se plantea su carrera, pero luego a dónde va a llegar o en qué va a trabajar o cómo lo va a hacer. Nos habíamos quedado con las ganas de escuchar, que seguro que lo que decíamos, muchos ingenieros están deseando escuchar esa manera, ¿no?, en la que afrontar ese momento tan importante como es el enfrentarse a la búsqueda de empleo y a ver si es posible iniciar esa carrera. Pues yo la búsqueda de empleo me la plantearía como una carrera de fondo. Tienen que empezar desde, casi desde primero, ¿no?, como estaban diciendo ahora en el vídeo, preparándose muy bien, pero no solo preparándose en su titulación y en la formación, sino como decía, ¿no?, la compañera. Al final evaluamos en un proceso de selección todo, las competencias, las actitudes, incluso actualmente ya evaluamos hasta el nivel de compromiso que tiene esa persona con la sociedad, con el medio ambiente, un poco por la situación que estamos viviendo, incluso en la situación de pandemia o el cambio climático. Entonces, se lo tienen que plantear como es una carrera de fondo en que cada parte es importante, desde hacer el currículum, que a veces se nota también y se percibe falta de interés en el propio currículum. ¿Falta de interés? Sí, sí. Porque al final muchas veces se ve, se encuentra algo... ¿Un desconocimiento? Sí, porque hay veces que se nota que ni siquiera la persona ha releído el currículum. Entonces, si no relees tu carta de presentación a las empresas, es que yo no te estoy interesando. Entonces, es una carrera de fondo y tienes que aplicarte en cada una de las fases y procesos. Muy interesante. Yo creo que sobre todo también lo que tienen que saber es que las competencias no las adquieren solo en un grado, o que se van adquiriendo a lo largo de la vida con distintas cosas y que la formación es una formación que tienen que hacer a lo largo de la vida. No han terminado un grado y ya se ha acabado, ¿no? Tienen que seguir adquiriendo competencias. Pues bueno, decía los filósofos para Google, bueno, pues lógicamente se da conocimiento de filosofía y algo más, ¿no? Claro, hay muchos estudiantes que les escuchas hablar cuando acaban su carrera y dicen, claro, es que yo no puedo hacer ningún trabajo porque todos me piden experiencia laboral. Me piden, sí, el grado, pero con la edad que tengo, ¿cómo tengo la experiencia laboral, no? Es que la formación yo creo que es la base, pero tú durante los cuatro años o los seis o los cinco que estás en la carrera, en el grado, yo creo que te tienes que ir nutriendo de todo lo que te va aportando la sociedad. Tú mismo te tienes que meter en diferentes cosas, en buscarte, aunque no sea trabajo como tal, pues voluntariados o cursos, formación externa a algún... Es decir, el estudiante que ahora mismo se dedica solo al grado y decide, bueno, estos cuatro años yo los tengo para el grado y luego ya veré lo que venga, pero ya yo me centro en el grado. No es exactamente lo correcto, ¿no? Porque hay que intentar ir ampliando. Claro, de todas maneras, sería extrañísimo un estudiante que solo se dedica al grado cuando la universidad tiene una oferta tan amplia de actividades de todo tipo, de compromiso social, deportivas, musicales, que además también se reconocen con créditos. Es decir, que luego tu carrera académica se nutre también de esos créditos. Y no solo, porque desde el año 96 los grados se pensaron también con una aplicación práctica y hay prácticas curriculares en empresas. Actualmente el servicio de prácticas, que depende también de estudiantes, tiene como unas 2.000 empresas con las que los estudiantes realizan sus prácticas en el momento adecuado que sus grados lo indiquen. Precisamente por eso, porque pensamos que es absolutamente fundamental que el estudiante tenga una formación integral. Como vicerectora, ¿qué jóvenes son los que tenemos? Porque claro, ahora está viendo y se está poniendo el foco en los jóvenes en muchas ocasiones, ¿no? En cuanto a la responsabilidad por el COVID, en cuanto a los disturbios que está habiendo en diferentes ciudades, Barcelona, Madrid, etcétera, y demás. Y se escucha mucho, ¿no? Es que la juventud que viene... ¿Qué juventud viene como vicerectora? Pues mira, viene la misma juventud que venía hace 10.000 años que los hititas decían estos jóvenes no respetan a los mayores y solo pasan la vida nada nuevo bajo el sol. Hay 20.000 estudiantes en los distintos campus de la Universidad de Valladolid y dentro de ese número de estudiantes hay gente que lucha, que se compromete, que tiene valores y que merece la pena luchar por ellos. Y ellos tienen que estar el día 10 de marzo a las 5 de la tarde para, de alguna manera, demostrar su valía y que las empresas que participen en esta feria de empleo se fijen en ellos y se queden con algo, algo de ese talento que seguro que tienen. Hablemos exactamente en qué va a transcurrir el día 10 de marzo a las 5 de la tarde y cómo se va a desarrollar la actividad. Bueno, pues habrá una presentación oficial por parte del restaurado de la Universidad de Valladolid, por parte de la presidenta también de COE y creo que también van a intervenir algún representante de Diputación y del Ayuntamiento, que también son parte muy interesada en que establezcamos empleo en la zona y que al final fijemos población, que es muy importante para todos. Y bueno, pues a partir de ahí los alumnos se distribuirán en salas networking para empezar a trabajar un poco ya en contacto con las empresas con las que están más interesadas o encaja más su perfil. Yo creo que todos nos podemos ubicar en una feria en la que te vas yendo a una sala, a otra, está todo separado un poco por secciones, por lo que le interesa a uno, le interesa a otro, pero al hacerlo online, ¿cómo se va a gestionar esto? ¿Cómo va a ser? Es decir, ¿cómo lo tenéis pensado? Por lo mismo, pero por salas virtuales. Es decir, el que vaya a un sector se le dará unas claves. Cuando finalice la parte de presentación para todos, pues ya cada uno irá a la sala donde desea participar y con la que ha mostrado interés antes. Y luego, si alguno de los alumnos ha escuchado o hay algún trabajo que realmente le interesa, ¿cómo se pone en contacto con estas empresas? ¿Cómo lo van a hacer? Las empresas van a tener disponibles los currículum de todos los estudiantes que accedan a este campus virtual y a partir de ahí le tendrán a su disposición durante un tiempo y se podrán poner en contacto después, posteriormente con ellos. Pero yo creo que lo más importante, además de ese posible contacto que tenga la empresa con el alumno, es que el alumno vaya tomando contacto de qué es lo que se necesita. Es una parte muy importante. Yo creo que no son muy conscientes de qué es lo que necesitan. Hay veces que lo intentan encasillar en un grado determinado y, como decíamos antes, son sumas de competencias que provienen muchas veces de distintos sitios. No están en un plan de estudios solo de un grado determinado. Y eso es muy interesante. Yo creo que sería interesante incluso, la directora que opina, para alumnos incluso de primer curso y de segundo curso, para que vayan viendo qué es lo que se les va a pedir. Claro, que el de primero no diga, bueno, esto me veía tan lejos que ya lo haré dentro de un par de años, ¿no? Que no, que se interesen ya y que vayan viendo y analizando. Tenemos a, así, de manera virtual, online, también, en esta tertulia, a Mario Montero. Muy buenas, Mario. Hola, muy buenas. Bueno, eres alumno de Dirección de Proyectos, ¿verdad? Sí, del Máster de Dirección de Proyectos. Bueno, ¿qué opinas de lo que va a ocurrir el día 10 de marzo? ¿Qué esperanzas tienes? Bueno, para mí es una oportunidad fantástica. Yo ahora mismo estoy en búsqueda activa de empleo y una oportunidad así es algo fantástico. Bueno, cuéntanos cómo, si se está escuchando lo que estábamos comentando, comentaba que a lo mejor lo del tema del currículum, falta de interés en algunas ocasiones. ¿Cómo te lo estás preparando tú? ¿Cómo te expones cuando buscas trabajo hacia las empresas? Yo a la hora de buscar trabajo estudio a la empresa a la que quiero aplicar y mi currículum varía dependiendo de la empresa a la que estoy aplicando por el trabajo. De hecho, he contratado a profesionales para que me diseñen, bueno, colegas también que están en la universidad, pero que me ayudan con el diseño de mi currículum para que sea más atractivo. Y luego estudias a la empresa para que a la hora del día de la entrevista sea mucho más fácil y a la hora de conectar sea más sencillo con la empresa. Aunque ahora con las nuevas tecnologías es mucho más difícil conectar con la persona. Pero bueno, los jóvenes estamos preparados y estamos dispuestos a lo que sea. Muy bien, ese es el espíritu, genial. Bueno, hablando de lo virtual que ha llegado y que está aquí con nosotros, lo que estábamos diciendo, ¿con qué te sientes más cómodo? ¿Con esta manera de hacer una prueba para un trabajo o la de antes? ¿Entrabas en una sala y estaba el tú a tú, más cercano? Bueno, sin ninguna duda la de antes. Conectar con la persona es algo que se va a perder. Pero bueno, ya te he dicho, los jóvenes estamos preparados. No tenemos miedo y a buscar nuevas formas de intentar empatizar y intentar ganarles la confianza de los grandes profesionales. ¿Cuánto llevas en búsqueda activa de empleo? Pues llevo desde enero, lanzando Curriculum y... ¿Y cómo ha ido este periodo? He hecho bastantes entrevistas, he pasado diferentes procesos de selección, pero todavía no he tenido ninguna respuesta clara. Y bueno, es algo frustrante porque te vas a dormir a la cama y no paras de pensar en lo mismo. Y si me llaman de este sitio y si me llaman del otro... ¿Has tenido algún tierra trágame en esas entrevistas o no? Bueno, hay alguna situación más incómoda que otra, sobre todo cuando te preguntan sobre lo que estás dispuesto a cobrar. Nunca, pues no sé, somos jóvenes, estamos dispuestos a cobrar lo que sea y lo que queremos es experiencia y nutrirnos. Porque, como hemos dicho, todos salimos de la carrera con experiencia técnica, pero nos queda, somos pollos y hay que diferenciarnos. Y entonces ahí adquirimos más habilidades y más competencias. Muy bien, Mario, muchísimas gracias y esperemos que muy pronto surja efecto todo ese trabajo que estás haciendo, que se nota que estás haciendo mucho y esperemos que tengas una gran vida laboral. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, seguimos hablando de ello. Como estábamos escuchando, ¿cómo estudiar a las empresas? Sí, sí, pero todavía llegan candidatos y candidatas a los procesos de selección y cuando, encima ahora que es virtual, porque antes, claro, tenían que venir, miraban a ver dónde estaba la empresa y demás, ahora al ser virtual, te conectas a través de alguna plataforma y, bueno, es que la semana pasada había una persona que no había mirado, no conocía la empresa, no sabía nada, o sea, no podía decir nada y yo... Entonces, claro, ahí es cuando no haces un descarte directo, pero casi, casi, ya tiene que levantar el proceso de selección y es muy complicado. Es que hay que darse cuenta de esto, ¿eh? O sea, puede ser un gran ingeniero, pero también hay que hacer esa labor de interés por la empresa y por el equipo al que se quiere unir, ¿no? Así es. Es fundamental. Bueno, hablando también de lo que va a ser este día, como alumna, dentro del día 11, después de esto, ¿qué te gustaría haberte llevado de ese... Pues, lo que me gustaría sería el haber podido compartir y haber escuchado lo que piden las empresas, porque al final era lo que decía Ángel, que nosotros no conocemos tampoco lo que quieren y yo creo que es una muy buena oportunidad para acercarnos, porque muchas veces buscamos en otros sitios donde incluso tenemos menos oportunidades que en Valladolid, porque es que, de verdad, que no conocemos lo que nos brinda nuestra ciudad, que es que, de verdad, que hay empresas buenísimas, un talento excepcional y al final, pues, el día 11, yo me hubiese gustado... O sea, lo que me gustaría es sentir, pues eso, el haberme podido acercar a la empresa y de verdad haber conocido un poco más de ella y que me hayan, pues, informado acerca de lo que... Y, bueno, si alguno se ha quedado con tus datos y demás, ¿no?, y a lo mejor ha mostrado un poco de interés... Eso ya estaría mejor, ¿no?, eso ya me gustaría más... Sí, el currículum, pues... Ya estaríamos con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, hablando también de ello, no solamente lo comentábamos antes de empezar lo que es esta tertulia, porque seguramente algunos alumnos lo estén viendo, o es alumnos de la Universidad de Valladolid que a lo mejor estén en búsqueda activa de empleo y que han acabado hace un año o dos, tienen también la posibilidad, ¿verdad?, comentémoslo. Claro, se pueden poner en contacto con nosotros y les tomaremos los datos para que la plataforma Virtuba nos dé algún tipo de password que puedan utilizar. Hemos hecho una pequeña encuesta en Internet, ahora la vamos a comentar. Entre ellas está... Eres licenciado y no has... Bueno, ahora que me comentan exactamente las preguntas, que las quiero decir exactas para no equivocarme, estábamos hablando de si pudieras, trabajarías en Valladolid o en otro lugar, y un porcentaje muy alto dice en Valladolid. ¿Cuántas veces, como dice la rectora de estudiantes, le llegan y le dicen es que en Valladolid no tengo posibilidades, ¿esto ocurre? Pues claro que ocurre, claro que ocurre. Y bueno, pues los estudiantes que están muy bien formados en la Universidad de Valladolid, pues buscan su futuro y van donde ese futuro se les ofrece. Es decir, si aquí no encuentran, pues siguen buscando. Por eso muchas veces es importante enseñarles a buscar y sentarse y saber lo que les piden y lo que se ofrece aquí. Porque lo que está claro es que se quedarían aquí. Se quedarían aquí. A través también del vicerrectorado de Relaciones Internacionales, tienen la oportunidad de moverse mucho y de hacer estancias fuera de Valladolid, dentro de otras universidades españolas o fuera de España, con las becas Erasmus. Y conocen lo que hay fuera y algunos están encantados y por su grado específico, pues a lo mejor tienen más salidas fuera. Pero muchos buscan el arraigo, el quedarse aquí porque viven bien. Y cuánto talento se está yendo. Claro, claro. Pero fijaos que hay empresarios que nos dicen que el 80% de sus perfiles, los perfiles que buscan, no son capaces de encontrarlos fácilmente. O sea que por una parte se nos va en gran parte de nuestro talento, y nuestros alumnos talentosos se nos van a otras comunidades, incluso fuera del país, y por otra parte los empresarios nos dicen que les cuesta encontrar ciertos perfiles profesionales. Pero puede ser que no los encuentren porque no están bien enfocados, que puede ser el perfil que están buscando, pero a la hora de exponerse, a la hora de venderse, como estábamos diciendo, no se estén sabiendo vender buscando esta... Y por otra parte esa creencia errónea de que el grado les va a dar las competencias necesarias para acceder al puesto de trabajo, creo que hay que quitarla inmediatamente. El grado y la suma de muchas más cosas. Claro, aquí falta la T de transferencia. Es decir, no solamente tienes que tener conocimientos, sino que tienes que saber aplicarlos, y tienes que saber muchas más cosas que te hacen apto para un puesto de trabajo específico. Entonces, esa formación, que a lo mejor no la tienen en el aula, pero la tienen que tener fuera, pues es algo que se pretende también con esta feria. Hay una parte también aptitudinal que nos decía nuestra compañera de 1A, que cómo te enfrentas a la entrevista, cómo te enfrentas al puesto de trabajo, cómo te enfrentas a la vida, pues toda esa parte se percibe también, a las ganas, ¿no? Al final somos nosotros los que nos empleamos, no los que nos dais, porque es lo que decíamos antes, nos tenemos que saber vender el empleate de competencias transversales que tenemos nosotros, y que al final somos nosotros los que nos vendemos, los que nos empleamos, y pues eso. Vamos a escuchar ahora a Adelaida Ortega, responsable de formación y empleo de la COE de Valladolid, que seguro que con algunos consejos que nos van a dar, va a ayudar a nuestros estudiantes de la Universidad de Valladolid. Lo que tratamos es poner en contacto a alumnos, estudiantes de la Universidad de Valladolid, con el tejido empresarial, con la intención última de retener el talento local. Invitamos a todas las empresas que quieran participar a ponerse en contacto con nosotros, porque a través nuestra les decidiremos y explicaremos las formas en las que pueden participar. Ahora mismo las empresas que se han inscrito ya pertenecen a sectores como oficinas técnicas de ingeniería, arquitectura, alimentación, comercio, nuevas tecnologías, informática... Precisamente ese tipo de iniciativas que estamos moviendo con la Universidad de Valladolid, lo que le permite al alumno es, además de conocer las empresas en las que tiene en su propia ciudad, permite ese acercamiento que el alumno cuando tiene que desarrollar, por ejemplo, trabajos de fin de grado, puede realizarlo sobre hechos reales, sobre empresas que están funcionando al día de hoy y que a lo mejor, con su aportación, puede llegar a concluir en un futuro proyecto. Bueno, ahora también está claro que esto depende del momento, ¿no? Hay empleos o hay trabajos en los que hay más demanda y otros en los que hay menos. ¿En qué momento estamos? ¿Qué es lo que más se demanda ahora mismo? Pues es muy difícil de decirlo. Yo creo, además, por otra parte, tampoco me gusta enfocar un poco tus intereses solo por la empleabilidad. La verdad es que me parece muy duro. Yo no me gustaría caer en eso. Yo creo que desde todos los sectores hay salidas, desde todos los sectores se piden puestos de lo más variopintos y que, bueno, en el fondo, tampoco enfocar solo tu futuro hacia la empleabilidad, no sé si será una buena idea. No, pero digo ahora mismo, de cara a lo del día 10 de marzo, a lo mejor, hay algunas empresas que se han sumado y que tienen más interés porque dicen, es que ahora mismo nosotros estamos... El abanico es enorme. Tenemos empresas de marketing, de comercio, de alimentación, ingeniería, arquitectura... Yo creo que hay un poco de todo. Lo que nos da a entender es que desde todos los sectores, la verdad es que se necesita talento y se necesita cubrir. Desde primera, ingenieros, ¿vamos con la intención de ampliar la plantilla? Pues en uno hay ingenieros, desde que hemos empezado el año ya hemos contratado 20 personas, que para ser una empresa mediana en Valladolid... Acaba de terminar el segundo mes. Por eso, estamos muy activos y tenemos varios procesos de selección porque sí que es cierto que con la pandemia hay sectores que se han visto muy afectados, pero el sector energético, de ingeniería, son sectores que están en auge en ese sentido y tenemos una demanda por parte de nuestros clientes de bastantes perfiles. Bueno, habíamos dicho que habíamos preguntado en Internet. Vamos a ir con nuestra compañera Ipanala Piana, enseguida conectaremos con ella para que nos diga las preguntas que son exactamente y luego las comentamos, ¿vale? A ver qué opinamos respecto a lo que nos han dicho. Desde hace exactamente una hora hemos planteado las siguientes preguntas. Muy buenas, Ivana. Cuéntanos cómo están las redes sociales y qué nos están diciendo. Así es, hemos activado rápidamente esta encuesta para saber qué opinan acerca de esta fuga de talentos de nuestra ciudad y vamos a ver las preguntas. Las vamos a enseñar ahora mismo. Aquí tenemos la primera. ¿Confías que hay oportunidades para los jóvenes licenciados en Valladolid? El 84% ha dicho que no. Seguimos con la siguiente. ¿Eres licenciado y no has encontrado sitio en tu rama? El 65% ha dicho que no. Y la última, si pudieras, ¿trabajarías en Valladolid o fuera? Bien, el 68% ha dicho que trabajaría obviamente aquí, en Valladolid, en nuestra ciudad. Claro, lógicamente. Muchas gracias, Ivana. Bueno, comentando un poco lo que estábamos diciendo. Estos datos nos sorprenden, ¿no? Lo que estaban diciendo. Pues no sé si son muy reales, si encajan muy bien con lo que se percibe, ¿no? Lo cierto es que parece ser que según los últimos datos estadísticos publicados por Economía, solo el 40% por la Consejería de Economía, solo el 40% de los estudiantes se quedan a trabajar en la ciudad, ¿no? En nuestra ciudad. Solo el 40%. El resto tienen que salir fuera o incluso fuera del país. Pero también lo comentábamos antes, ¿no? Que por otra parte los empresarios se quejan de que hay un 80% de sus perfiles profesionales que les cuesta mucho cubrir. Yo creo que de alguna forma hay que intentar encajar esas dos cosas. Cuando encajemos todo eso bien, pues ya veremos si después hay trabajo para todos o no hay trabajo. Pero primero vamos a intentar encajarlo. Y eso, para encajarlo, pues harán falta iniciativas como, igual que las estancias en empresas sean un poquito más largas, ¿no? Y quizá a las que hay ahora, ¿no? En los periodos de prácticas. Que los trabajos de fin de grado, pues de alguna forma también estén contextualizados con las empresas de la zona, ¿no? Con las empresas locales. Y que, bueno, sean capaces de centrarlos, ¿no? En el lugar... Yo creo que hay una serie de iniciativas que hay que poner en marcha antes para intentar encajar todo esto. Vamos a saludar a Natalia Manso. Muy buenas, Natalia. Hola, ¿qué tal? Estudiante de la UBA, también de ADE. Bueno, el día 10 de marzo ya se acerca. ¿Estamos preparada? Bien. ¿Estás preparada para ello? Sí, yo creo que sí. La verdad que me gustaría agradecer este tipo de iniciativas. Actualmente estoy haciendo el trabajo de fin de grado sobre temas como la empleabilidad, y creo que me parece bastante interesante que se realice este tipo de eventos, porque yo creo que realmente como que se nos está dando una oportunidad, ¿no?, a la hora de favorecer nuestra empleabilidad y nuestra entrada al mercado laboral. Y, bueno, la verdad que ánimo a todos los universitarios que estén terminando la carrera a acudir a estas iniciativas, porque la verdad yo creo que nos ayudan. Estás en cuarto, último año. ¿Qué esperanza tienes de cara a tu futuro laboral? O sea, es decir, te has planteado, a ver si yo estoy contenta si en un año encuentro trabajo, si lo encuentro en seis meses. ¿Qué perspectivas son las que tienes? Pues, a ver, mi futuro laboral. Obviamente, al terminar ya la carrera este año, pues la verdad que es un tema que me preocupa, ¿no? Pero, bueno, tampoco me quiero desanimar, porque yo creo que a pesar de las circunstancias en las que estamos, si bien hay mucha incertidumbre, pero yo creo que a nuestro favor están las ganas de trabajar, de aprender y creo que podemos aportar bastante a las empresas y a la asociación en general. Así que, bueno, yo creo que con ganas y buena actitud, yo creo que se puede encontrar un trabajo, aún estando en las circunstancias en las que estamos. Con lo que estás ahora mismo haciendo, nos comentabas que estabas enfocando tu trabajo al empleo, ¿no? A la búsqueda de empleo. Eso es. Más o menos estoy haciendo la empleabilidad de las universidades, en plan qué diferencias hay entre las universidades públicas y privadas. Y la verdad, pues me alegra poder acudir a este tipo de eventos, porque creo que es un aspecto bastante relevante. Pues muchísimas gracias por haber participado, por habernoslo contado y esperemos que sea así y que sea todo un éxito el 10 de marzo a partir de las 5 de la tarde. Vale, gracias a vosotros. Y mucha suerte también. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, vamos ya a finalizar, sobre todo puntualizando, 10 de marzo, 5 de la tarde, todos los estudiantes de la UBA no pueden faltar, que es lo más importante. ¿Qué podemos decir a los estudiantes como vicerectora? Pues nada, simplemente animarles, como tú has dicho, y decirles que no se lo pueden perder, porque esta es una iniciativa que es algo nuevo en esta universidad, no solamente por la forma, sino por el contenido. Yo creo que no se había producido jamás este tipo de encuentro tan directo entre empresas y estudiantes y que tienen que venir. No se lo pueden perder. Ángel. Pues lo mismo, es una iniciativa, la verdad es que no se pueden perder, es muy novedosa y que animo a todos los estudiantes a participar, y no solo del último curso, sino también estudiantes de primero y de segundo curso, para que vayan viendo cómo está el panorama y poco a poco vayan centrando un poco el giro. Marta, ¿un consejillo? Que luchen, que si quieren trabajar, que luchen, se capaciten y que vayan a por ello. Y Andrea, como estamos después de la tertulia, ahora ya, a enfocarlo, ¿no? Un currículum bien preparado, bien presentado. Yo animo a todos mis compañeros a que participen, porque yo creo que desde mi punto de vista como estudiante, es una oportunidad única que nos está brindando la universidad y la CEO de Valladolid, así que les animo a que de verdad participen, que es una gran oportunidad. 10 de marzo, 5 de la tarde, empléate en tu ciudad, empléate en Valladolid. Esperemos que esto cause efecto, que realmente los resultados se vayan viendo y sea el primero de muchos, muchos años en el que se hace esta feria de empleo y ese talento se quede en nuestra ciudad y nuestra provincia. Esto es Valladolid Dialoga y muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.